Liu Xiaodong es un artista chino contemporáneo quien estudió en la Academia Central de Bellas Artes en Pekín y fue galardonado con un máster en Bellas Artes en pintura al óleo en la misma universidad. La práctica artística de Liu va mucho más allá de la pintura. Está contenida con un amplio margen de formatos y manifestaciones multimedia. Filmes, literatura e investigaciones históricas son centrales para el desarrollo de sus proyectos. Recientemente presentó la primera parte del proyecto Atam Project en el cual documentó durante dos meses las vidas de habitantes locales y de obreros de las minas de Otan, un poblado de la región de Xinjiang. El artista instaló un estudio temporal al aire libre para documentar por medio de la pintura en vivo lo que atestiguó con respecto a la vida laboral del lugar. Durante el desarrollo del proyecto el artista también recopiló documentos como dibujos, diarios, pinturas al óleo y fotografías en las cuales se recogen observaciones manifestadas por los pobladores locales. Otan Project será presentado en su totalidad en el Beijing Today Art Museum a principios del 2013. Conoce más acerca de este artista en su sitio web www.xiandongstudio.com Conoce más de los protagonistas del arte actual en Arte Conexión. ¡Gracias! ¡Gracias!